Hola Curiosos, hace 7 años que se estrenó esta espectacular película llamada No se aceptan devoluciones, por esta razón hoy te mostraré cómo lucen los actores en 2021. Curiotops presenta, así lucen los actores de No se aceptan devoluciones en 2021, comenzamos. Andrés Vázquez, dio vida a Valentín en su niñez, es un actor y cantante mexicano que nació el 1 de agosto de 2012 y así es como se ve a sus 18 años de edad. Sammy Pérez, interpretó a Sammy, es un actor mexicano que nació el 3 de octubre de 1965 y así es como se ve a sus 55 años de edad. Agustín Bernal, más conocido en la película como Lupe el camionero, es un actor mexicano que nació en 1959 pero lamentablemente falleció el 8 de enero de 2018, a sus 59 años, así es como se veía este actor. Argelia Ramírez, se encargó de interpretar a Judeisi, es una actriz de televisión, cine y teatro mexicana que nació el 7 de diciembre de 1966 y así es como se ve actualmente a sus 54 años de edad. Carla Souza, hizo el papel de la vecina de Valentín, es una actriz de cine, teatro y televisión, cantante y modelo mexicana que nació el 11 de diciembre de 1985 y así es como luce a sus 35 años de edad. Hugo Stiglitz, interpretó a Juan Bravo, es un actor, productor, guionista y director de cine que nació el 28 de agosto de 1940 y así es como se ve a sus 80 años de edad. Daniel Raymond, dio vida a Frank Ryan, es un actor estadounidense que nació el 28 de julio de 1969 y así es como luce a sus 51 años de edad. Alessandra Rosaldo, más conocida en la película como René, la pareja de la madre de Maggie, es una cantante, compositora, actriz y bailarina mexicana, además también la actual esposa de Eugenio Derbez. Esta actriz nació el 11 de septiembre de 1971 y así es como luce a sus 49 años de edad. Jessica Lindsay, interpretó a Julie, es una actriz estadounidense que nació el 15 de agosto de 1978 y así es como luce actualmente a sus 42 años de edad. Loreto Peralta, más conocida en la película como Maggie, es una actriz estadounidense de ascendencia mexicana que nació el 9 de junio de 2004 y así es como luce a sus 16 años años de edad. Eugenio Derbez, se encargó de interpretar a Valentín, es un comediante y productor mexicano que nació el 2 de septiembre de 1961 y así es como luce a sus 59 años de edad. Esto ha sido todo por hoy Curiosos, comenta cual de estos actores ha cambiado más, dale like y suscríbete para no perderte más contenido interesante, te invito a que pases por nuestras demás redes sociales, te las dejo por aquí y abajo en la descripción, yo me despido y nos vemos en un próximo video.